Día 17 Del juicio y pena de los pecadores Mira el fin en todas las cosas, y de qué suerte estarás delante de aquel justísimo, al cual no hay cosa encubierta, ni se amansa con dádivas, ni se admite excusas, sino que juzgará justísimamente. Oh ignorante y miserable pecador, ¿qué responderás a Dios, que sabe todas tus maldades? ¿Tú que temes a veces el rostro de un hombre aireado? ¿Por qué no te previenes, para el día del juicio, cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro, sino cada uno tendrá bastante por hacer, por sí? Tomado del libro Imitación de Cristo, libro 1, capítulo 24 Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 8 Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador, y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás con ese cargo. El administrador se dijo, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas, y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo primero, ¿Cuánto debes a mi patrón? Le contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto le debes? Contestó, 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Palabra de Dios.